Música Buenos a todos gente, parece que ha vuelto el mal tiempo Hace un día de mierda hoy, hace frío, parece que ha llovió o huele a humedad en el ambiente Y nada, pues os he enseñado el desayuno, me he levantado super temprano Y hay ciertas horas en las que yo me levanto y la gente duerme Entonces a veces no puedo decir el desayuno por no despertar a los demás, ¿no? Hay que tener un poquito de consideración Así que nada, vamos a entrenar, de preentreno hemos metido lo mismo de siempre 8 gramos de citrurina malato y 200 miligramos de cafeína Vamos a darle caña, novedades, como os dije en el último vídeo de un día en mi dieta Empezamos con nueva rutina, 6 días Os iré contando el planteamiento, vamos a ver si podemos grabarlo todo hoy Hoy me toca trabajo de pectoral, de hombro lateral y frontal Y también de tríceps Y luego también meteremos trabajo de abdomen, que eso no lo voy a grabar Trabajo específico de abdomen Así que nada, empezamos con un básico rango de fuerza a la banca Y nada, muchas ganas Porque ya se ponen a cosas serias 6 días de entrenamiento Y la mutada está en curso Así que vamos a ver qué sacamos Vamos al lío ¡Cacalotto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cabo a partir de la tercera y ya sobre todo cuarta semana es cuando empiezan digamos a notarse todo pero ya empieza a notarme a todos los niveles o sea a nivel de rendimiento a nivel incluso de autoestima es lo que tiene también tener la testosterona alta a nivel de motivación propia también se nota muchísimo incluso a nivel estético en cuanto al look físico que da también así característico o sea se empieza a notar todo y la verdad a nivel de recuperación todo todo rendimiento lo dicho no mejor de la fuerza y la verdad es que era de lo que se trataba así que guay ahora que esto empieza a arrancar y empieza a tener muy buena fe en lo que pueda salir ahora mismo no porque estoy gordo ya lo he dicho varias veces no hace falta que me lo digáis vosotros ya lo sé es evidente pero bueno cuando se quemos ya haremos comparativa con el año anterior y a ver qué que hemos sacado en esta en este volumen de este año 2018 2019 porque empezamos en 2018 así que nada ahora que muy 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 contento con lo que va saliendo y esto acaba de arrancar realmente o sea que a ver a ver cuando acabemos el volumen y esta sería la última comida del día por aquí va un calabacín con sal y 5 gramos de aceite de oliva virgen extra y aparte eso que veis ahí que son 55 gramos de queso proteico rallado ya fundido y estos son dos si no me estoy equivocando son dos huevos camperos a la plancha tamaño xl tan xl que uno venía con dos yemas básicamente como veis esta es más grandota y las otras dos son más pequeñas aunque quizá no se aprecie que son más pequeñas en persona que aquí pero vaya que se nota que esta es más grandota con sal y ya está y 110 gramos de ras vaporizado al curry con sal y eso en lógica plantante y tomate triturado y ya está lo mezclamos todo y cojonudo y por aquí de portero yogur proteica sabor fresa y de suple pues omega 3 y nada hasta aquí el vídeo nada más que nos haya contado ya hoy así que bueno si te ha gustado dale like comenta suscríbete si no por nada nada ya sabes y ya está que ya os he dado demasiada chapa así que no voy a alegrar mucho más el vídeo vamos a seguir con la mutata que esto empieza a arrancar muy bien y tiene muy buena pinta así que lo dicho nos vemos en el próximo vídeo y a ver qué tal no vamos a por ello un fuerte abrazo a todos muchísimas gracias por estar ahí y como siempre a tope hostias